¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso una vez más a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje que fue inspirado en la bandera de mi México lindo y querido. Y pues aquí les traigo esta representación en los colores de nuestra patria, de nuestra bandera. Y espero que les guste mucho y ojalá pueda yo hacer más maquillajes utilizando estos colores. Y bueno, sin más que decir, empezamos con los videos. Bueno, antes de que se vayan, por favor no olviden de suscribirse a mi canal si están pasando por aquí. Y también les pido de favor que les regalen un like y me dejen en los comentarios que les parece este maquillaje. Y ahora sí, sin más que decir, empecemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!